... ...una noticia buena, simpatizante del partido y también hombres y mujeres que habiendo tenido noticias de esta ponencia pues se querían acercar. Trabajamos desde este nuevo PSOE, esta nueva ejecutiva que empezó a funcionar en el mes de noviembre con mucha ilusión y esa misma ilusión se traslada a la gente que nos acompaña hoy. Tenemos en la línea de trabajo la asamblea abierta estamos abiertos a cada vez que traigamos un ponente a que mantengamos un debate abierto con la ciudadanía a que los proyectos políticos que desde las instituciones trasladamos y especialmente desde la Junta de Andalucía con el compromiso que tiene, en este caso con el medio ambiente pero también con el compromiso que tiene con la ciudad de Linares a todos los niveles, pues podamos trasladarlo, podamos hacer partícipes y que la ciudadanía pueda participar, colaborar, influirnos también trasladándonos sus ideas y también pues trasladarnos sus inquietudes y de alguna manera hacernos a todas las instituciones pues mejores y en ese sentido la ponencia que tenemos hoy con nuestro consejero, José Fiscal es una excelente noticia en ese sentido sabéis que Linares está a pie entre Sierra Morena y La Campiña tiene una riqueza medioambiental también muchas veces desconocida tenemos un espacio de pesaje mediterráneo realmente espectacular quien ha venido desde Baños o desde La Carolina a través de La Fernandina pues conoce esa riqueza hay algunas noticias buenas para Linares yo a veces con el consejero las compartimos allí en la misma consejería y sabéis que yo que he trabajado en Cástulo durante muchos años pues sé de la fauna, del medio ambiente que tiene Cástulo incluso en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de ver un lince incluso en Cástulo por lo tanto que hoy nos acompañe aquí el consejero es una muy muy buena noticia y le quiero dar las gracias a él sé que tiene su agenda pues lógicamente muy apretada y que además mañana tiene también agenda aquí en la provincia de Jaén y por lo tanto pues se lo agradezco y lo dejo para que esta tarde pues compartamos un rato con los militantes y con los simpatizantes que hayan decidido venir a esta charla que va a tener lugar ahora. Bueno, voy a explicar algunas de las políticas yo creo que esenciales del Gobierno de la Junta de Andalucía que se han adoptado en los últimos meses en esta legislatura bueno, pues para hacer más fácil la vida de la gente medidas que tienen que ver con entender la cosa pública desde una perspectiva de izquierda, una perspectiva socialdemócrata y voy a hacer hincapié lógicamente pues en las normas que emanan de la consejería que yo represento en este momento la ley de cambio climático, la ley de urbanismo que estamos también ultimando o el borrador que tenemos de ley de caminos públicos son leyes que finalmente tienen una incidencia importante en la vida de los ciudadanos la ley de cambio climático además bueno, yo creo que es un ejemplo de que Andalucía ha estado siempre a la vanguardia en materia de medio ambiente eso es una realidad y esta ley que si bien no es la primera de España porque se aprobó una en Cataluña aunque está suspendida parcialmente en estos momentos nosotros pretendemos que nuestra ley que ya está en el Parlamento cuando se apruebe, bueno, pues sea la primera ley que de manera efectiva legisla y fija con rango de ley las acciones a las que estaremos bueno, pues todos obligados para frenar el principal reto ambiental que tiene el planeta no explicaré aunque sea someramente la ley es amplia esta norma que bueno, sé que interesa y mucho pues a los ciudadanos a las empresas al tejido social a las instituciones hay que tener en cuenta que los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que elaborar un plan de reducción de emisiones como es el caso de Linares y bueno voy a hacer hincapié en esta cuestión pero también hablaré aunque sea de pasada citaré alguna de las normas la renta básica de integración en fin esfuerzo que ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía para que ahora que parece que estamos bueno, pues dejando atrás lo peor de la crisis pues que efectivamente esto sea así para todos no para unos cuantos ¿no? eso es un poco en torno a lo que va a girar la intervención ¿cuentan con apoyo? ¿cree que puede ser apoyado por otro partido? Sí creemos que será apoyada por no sé si la totalidad del arco parlamentario ya veremos pero bueno es una ley que con sus matices que cada cual pondrá lógicamente está bien vista todo el mundo cuando se presentó en el parlamento todos los grupos coincidieron en la necesidad de que hubiera una ley de cambio climático en Andalucía y yo lo que espero es que todos los grupos con representantes que hacen en el parlamento sean capaces de ponerse de acuerdo para mejorar el texto que ha llegado al parlamento si cabe y aprobarla bueno pues si no por unanimidad por una amplia mayoría ¿hay alguna actuación prevista en Linares por su entorno a nivel de medio ambiente importante prevista en el medio ambiente? bueno como bien ha dicho Dani Linares está adquiriendo bueno cierto protagonismo en el ámbito del medio ambiente no ha sido así en otro momento y bueno en la línea de ayudas que próximamente van a salir a disposición de los empresarios del ámbito forestal etcétera con toda seguridad tendrá que haber un reflejo también en Jaén ¿no? nosotros llevamos a cabo políticas de ámbito general la consejería bueno si aprueba una ley de cambio climático es para todos ¿no? si el plan de la dehesa que acabo de presentar en la Carolina pues afecta a más de un centenar de municipios de Andalucía que tienen la suerte de contar en sus términos municipales con una superficie importante de dehesa y todo eso pues tendrá también incidencia en esta zona ¿no? ¿no?